Esta semana en Soltera Otra Vez Creo que tú sabías que yo venía, por eso tú estás tan guapa, ¿eh? Ay, ¿en serio? Sí No, querés loco Oye, ¿y qué haces? No sé, pues vamos a comer y después nos vamos a velar Ay, qué triste, ya Ya, Rafael, tú cierras Hace mucho que se conocen ¿No? Sí Eh, vamos, Rudy Vamos, vamos Sí, claro, pero antes me gustaría hacerles una pregunta Ok ¿Cuánto hace que se gustan? Soltera Otra Vez De lunes a viernes a las 9 y media de la noche Por Telerama